Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video varios de ustedes me están preguntando que amplificador le voy a meter al subwoofer ruso de AFOMS de 3000W RMS anteriormente como sabrán realizamos el cajón acústico si quieren ver los videos de como lograr este acabado y pues todo el proceso de fabricación aquí arribita se los dejo y pues bueno amigos, en esta ocasión les voy a mostrar el amplificador que le voy a meter a este poderoso subwoofer y aquí lo tenemos amigos, la verdad no fue tarea muy fácil encontrar un amplificador que me convenciera con base también al presupuesto que yo tenía y pues el que me terminó convenciendo fue este amplificador de la marca Nemesis modelo NA10KD me parece un amplificador que es bastante potente y pues está a un buen precio está pesadito amigos y también me llamó la atención este amplificador porque nunca lo he usado y he visto los subwoofers de esta marca y me parecen bastante bien con relación calidad precio y pues bueno amigos aquí tenemos sus especificaciones de este amplificador es un amplificador bastante grande, es lo único que estaba dudando para adquirirlo porque pues no tengo mucho espacio en el automóvil para ponerlo pero ya veremos como no las arreglamos y pues bueno en cuanto a sus especificaciones a 2 ohms nos da 3500 watts que es a los ohms a lo que voy a poner el subwoofer de AFBOMS porque pues es doble de 1 ohm y nos da a 1 ohm 5256 watts tiene una señal sobre ruido de 74 decibeles frecuencia de respuesta desde los 18 hertz a los 180 hertz y una total harmonic distortion de 0.5% y aquí tenemos las dimensiones que son 743 x 208 x 57 milímetros como pueden apreciar pues es un amplificador bastante largo 743 milímetros y pues vamos a sacarlo de su caja que ya está prácticamente despedazando está pesadito el amplificador aproximadamente le calculo que pesa unos 10 kilitos así que si está pesado amigos 10 mil watts máximos 5000 rms sin duda alguna es una patineta este amplificador nada más le ponemos unas ruedas y listo para ir a dar la vuelta pero bueno amigos como pueden apreciar pues el diseño del amplificador pues es algo sencillo se puede decir como les menciono es un amplificador que pues no está muy caro por lo cual tenemos un diseño sencillo tenemos el logo de Nemesis Audio la potencia que dice 10 mil watts pero en realidad es de 5000 rms el modelo NA10k y en la parte de abajo y en la parte de arriba como pueden apreciar tenemos esta como malla que pues también le agregan estética al amplificador pues no es un amplificador que se vea mal amigos se ve pues bien tenemos las esquinas redondeadas como pueden apreciar tanto de este lado como de este lado de acá y aquí es donde empieza a dar miedo amigos porque lleva dos entradas de corriente para cable calibre 0 como pueden apreciar así es que todavía tardaré un poco para instalar este amplificador ya que tengo que poner dos baterías estaba pensando en un banco de litio pero ya será más adelante amigos aquí tenemos la entrada del remote y la salida para los subwoofers y el calibre que tiene para los subwoofers parece ser calibre 4 amigos y pues solamente tiene una pero está bastante bien amigos que venga de ese calibre tan grande en este otro lado tenemos el foquito de Protege que es la luz de la muerte que a nadie nos gusta que encienda esa luz el foquito de Power que debe de encender en verde y pues la entrada para la señal preamplificada de nuestro auto estéreo para pasarle señal a este amplificador tenemos la ganancia el low pass filter que va desde los 40 Hz a 180 Hz subsonic desde apagado hasta 50 Hz bass boost 30 a 80 Hz frecuencia del bass boost desde los 30 a los 80 Hz y por último tenemos el bass boost de 0 dB a 12 dB y aquí tenemos la entrada para el control que en este caso no lo tengo amigos tal vez muchos dirán si, si, si el amplificador externamente se ve bien se ve decente pero pues que tal del interior así es que pues vamos a abrirlo amigos de todos modos este amplificador ya no tiene garantía y veamos el interior de este amplificador que desde esta parte se ve bastante prometedor The Apocalypse Y aquí lo tienen Como pueden apreciar amigos Se ve bastante prometedor Por supuesto no tanto como el poderosísimo Mitsu Pero pues si este Si se defiende Hasta el momento sin duda alguna Es el amplificador más grande que he tenido Hubiera estado muy bien Este amplificador para el subwoofer kicker Solo X pero Pues ya no lo tengo como sabrán Pero en fin amigos este amplificador Como ya es bastante grande Pues necesito realizar algunas Modificaciones a mi instalación Como pues agregar Una nueva batería O pues cambiarla por otra Más grande poner un banco de litio Cualquier Cualquiera de esas opciones Pero pues haré lo posible Por ponerlo Lo antes posible O tal vez Más adelante También chequemos El subwoofer de A-Home Con otro amplificador Más pequeño Nada más para sacarle un demo ¿No? En lo que junto dinero Para Realizar las modificaciones Para poder conectar Este amplificador Porque pues si se puede conectar Pero pues le va a hacer falta Corriente amigos La verdad ya no aguanto Las ganas de escuchar Al subwoofer de A-Home Con este amplificador Amigos Así es que pues ahorita Lo conecte improvisadamente Para pues que nos de una probadita De cómo es que va a sonar No le vamos a poder subir mucho Por supuesto Pero Pues nos dará una idea ¿No? Listo Ahí ya encendió El amplificador La ganancia La puse al mínimo Y vamos a subirle Poco a poco amigos Les recomiendo Usar audífonos Ya saben Para que puedan apreciar La presencia del bass Ahí empezó ¡Uuuh! ¡Órale! Ahí está bien bajito amigos Y el bajo es Muy profundo A ver vamos a subirle Otro poquito La verdad La presencia De bajo que tiene Me encanta amigos Esa presencia De bajos profundos Y suaves Al parecer Pues si nos va a entregar Pues buena calidad Este amplificador Así vamos a obtener Bajos profundos De lujo Y bien amigos Espero que este video Haya sido de su agrado Si así fue Por favor Déjense pulgar arriba Que la verdad Ya tengo muchas ganas De ver en acción Este subwoofer En el automóvil Imagínense si ustedes Imagínense si ustedes Ya lo quieren ver en acción Imagínense yo que lo tengo aquí Así es que apoyen Dejando su pulgar arriba Suscríbete para que no te pierdas Nuestros próximos videos Y nos vemos en el próximo video Con más audio caro Adiós Por último Me gustaría mandar saludos A algunos de los amigos Que nos comentaron En el video anterior Así es que mando saludos A Ramón Hernández Romeido González Castillo José Arturo Hernández Mendoza Fede 700 Arce Zapata Jiménez José Manuel Cristian Gameplays Manuel Castro Márquez Derek S.S Víctor Acuña Shiedagamer Alfredo Emanuel Valentín Noise in the House Y por último A Bass Sound EQ